Yo no miento nunca, hasta que no me lo han enseñado los compañeros de casting, hubiera jurado que era imposible. Ellas vienen a cantar saetas. Yo no diría que vienen a cantar saetas a dos voces, sino a dos veces. Son exactamente idénticas. Respiran, giran, cantan, rezan y sienten como si fueran una sola persona. Yo no he visto una cosa igual en mi vida, ni creo que esto se repita. ¡Enhorabuena!